Desconfianza Qué deliciosa esta torta de palmito ¿Tú la hiciste? Bueno, pastor La compramos especialmente para usted de la panadería Gracias por el cariño, Silvia Una delicia Pastor Nosotros queremos conversar con usted Claro, claro Vamos, sí Solo voy a tomar mi último sorbo Porque no voy a desperdiciar este jugo de arándano con piña Nunca lo había probado Es una delicia Muy bueno Amigos Es siempre un placer estar en compañía de ustedes Por eso deben invitarme más veces ¿Está bien? Mi esposa Está en un evento en el Ministerio de la Mujer En otro estado Y me mandó una foto Toda la comunidad reunida allá Miren eso, qué genial Qué foto más bonita Mándale un abrazo nuestro para ella Qué pena que no esté aquí con nosotros hoy, ¿verdad? Claro que sí, se lo mandaré Pastor, le pedimos que viniera Porque tenemos un problema Muy bien, Sandro ¿Cómo puedo ayudarlos? Hemos sido una familia feliz Con algunas diferencias de opiniones Es natural, ¿no? Pero ahora estamos con una discrepancia muy grande Puedes contarle Cuéntale, Sandro Pastor, hace tres meses Que no hemos devuelto el diezmo Me he dado cuenta, hermano Y estaba esperando el mejor momento Para poder hacerles una visita Y saber qué está sucediendo Ahora Dile al pastor por qué Es que mi esposa Ha cuestionado la aplicación de los diezmos Pero yo ni siquiera sé explicarlo bien Ni siquiera sé si el dinero Está siendo utilizado de la forma correcta O si están Cambiando las prioridades O usando el dinero en otras cosas Yo he intentado ayudarla con argumentos Pero me doy cuenta De que ella sigue angustiada Con este asunto Sí, yo entiendo Y quiero darles las gracias Por la honestidad Y la sinceridad Con la que me han presentado este asunto ¿Ahora yo puedo hacerles una pregunta? Por supuesto ¿Ustedes creen en la santidad del diezmo? Sí, pastor Yo creo que los diezmos Son del Señor Pero yo no estoy muy segura Sobre la forma como él es utilizado Silvia ¿De qué forma tú crees Que el diezmo está siendo mal utilizado? Bueno Yo pienso que los pastores Están viajando mucho Eso Puede aumentar los gastos de la iglesia, ¿no? Y hay otra cosa, pastor ¿Usted no cree Que Tenemos demasiados departamentos Y cargos en la asociación? Silvia No puedo asegurar Que no haya ningún error En la administración De los recursos De nuestra iglesia Tú sabes que En cualquier ambiente Donde hay seres humanos Hay personas bien intencionadas O no Ahora lo que podemos asegurar Es que el sistema De nuestra iglesia Es muy riguroso En su auditoría Y cada centavo gastado Es visto y revisado Y tenemos una total transparencia Y seriedad En ese asunto Pastor Yo me siento feliz De saber que hay auditoría En la iglesia Pero Si yo llego a ver Que está sucediendo algo Que yo no considero correcto ¿Qué es lo que debo hacer? Les voy a responder A ti, Sandro Y a ti, Silvia En dos partes La primera Tiene que ver Con nuestra responsabilidad Nosotros debemos Devolver nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Al Señor Lo que va a suceder Después De eso Ya no es de mi responsabilidad Directa Ahora Posterior a eso Si alguien va a utilizarlo De forma equivocada Si va a poner el recurso Donde no debería ser puesto Esas personas Que están actuando así La rendirán cuentas a Dios La segunda parte De mi respuesta Está en el texto Que yo guardo Con cariño En mi celular Esto fue escrito Por Ellen White En su libro Testimonios para la Iglesia Volumen 9 En la página 248 Simple y directo Escuchen lo que ella dice Presente Su queja Franca y abiertamente En el debido espíritu Y a las personas competentes Solicite en sus peticiones Que las cosas Sean corregidas Y puestas en orden Pero no sea parte De la obra de Dios Ni se demuestre infiel Porque los otros No estén haciendo Lo que es correcto ¿Está claro? Silvia Sandro Ustedes hicieron muy bien En llamarme aquí Así podemos conversar Despejar dudas Y encontrar el mejor Entendimiento Para este asunto ¿Qué les parece Si ahora hacemos Una oración? Hay momentos En que no es necesario Decir nada El silencio Es elocuente Las lágrimas Lo dicen todo Aquella tarde Fue uno de esos momentos Esta es una parte De la historia De Silvia y Sandro Silvia Es una hija Que cada día Crece en la gracia De Jesús La vida cristiana Es crecimiento En reconocimiento Y gratitud a Cristo Por todo lo que es Entregamos los diezmos Y ofrendas Como parte De nuestra adoración La vida cristiana El silencio De nuestra dirección Que el silencio Se Se